¡Suscríbete! ¡Centro! ¡Renzo López! ¡Gol! ¡Dentro! Gana Central Córdoba 2-1 en una muy buena jugada del equipo del huevo. Allí se juntaron el lateral Ramírez con Alejandro Martínez. Y terminan metiendo un golazo por esa triangulación que termina con el centro del futbolista paraguayo. Sal es Metili, sobre aire califica, tag limpia. Y el que pasa es Ramírez y ha abierto Martínez. Ahí viene Ramírez en cortada para López. Está el primero, ahí está López, 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 López. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! El pase entre líneas de Ramírez. Ahora sí, vale. Grítelo en once. Gana el equipo de Balbo. 1-0. Es un golazo de Central Córdoba. El pase cinco estrellas de Ramírez. Lo ve picar a Renzo López. Levanta la cabeza y se la pone justo. Y el delantero lo hace todavía mejor. Se saca de encima con facilidad un sign. Define para el 1-0. Le había quedado el grito atragantado en el primer tiempo. Ahora no. González Metili, 21, segundo tiempo. La pelota viene para Ramírez. Centro y... ¡Sonaire! ¡Gol! ¡Gol! ¡No! Y uno a uno. Bueno, había que pisar el área. Era lo que no había hecho Central Córdoba en todo el partido. El centro es buenísimo. Y la agresividad con la que atacó la pelota Zoraire es mucho mejor. A veces el fútbol, el promedio y la zona en la tabla no te la dan. Ramírez. Va sacando largo Iván Ramírez. Y atención, corre Renzo para el descuento. ¡Por arriba! ¡Gol! ¡Gol! Todo el mundo con los brazos. Iván Ramírez. Y el envío largo para López. Habíamos dado el mérito a Pereira. Pero fue el paraguayo que justamente la pegada es uno de sus distintivos. Miren qué puntazo saca. Con qué precisión lo pone a Renzo López a espaldas de Galván y de Piovi. Chilagómez sale, no llega. Pica, cerró justito. Bien parado Cardona. Y arremete Ramírez. Y mira al arco y le pega bien. Tiene va Ramírez al arco, busca pie. ¡Gol! ¡Gol! Levantará Ramírez. El centro que viene al área. Punto del penal. El cabezazo. Uno a cero. Una vez más el fútbol demuestra que a veces es más fácil hacer un gol que jugar bien. En realidad que jugar. El de hoy y también ante estudiantes. Es fantástico tener tres jugadores que juegan de mitad para adelante con tres goles cada uno. A ver, está el remate desde afuera. Atentos a este tiro libre. Va Ramírez. Armani. Espera Besosi contra Pignani. El rebote para que le pegue Iván Ramírez. Espectacular. López Muñoz. Ramírez. Kaprov. Abierto en la derecha. Metiri la mete frontal para que vaya Ramírez. Pasa también Martínez Ramírez. Esperalo Martínez. Es buena la salida. Ramírez. Enganchó Ramírez. Mirá qué buen control. El cambio de frente para González Metiri. Gran control. Vilo el centro. Y está arriba. Se lo perdió Ramírez. Que arrancó desde acá. Y llegó allá Trigini. Metiri mira el área. No pudo sacar el centro. Ramírez que se anima. Va el paraguayo. Siempre Ramírez. Hace la diagonal. Que le pica López. Pasó López. Renzo. Este Kalinsky. Toca con Ramírez. Qué bien que amagó el paraguayo. Pasaron dos de largo. Y Martínez la dejó. La dejaron para Martínez. Enganchó Martínez. Y en el último suspiro dudó. Que ya juega. Para que se venga a toda velocidad Ramírez. La pide Renzo López. Va la pelota para Rianio. Viene Claudio. Domina Rianio. Buen taco para Ramírez. Viene Ramírez. La mete al medio. Cuando partió el remate de este hombre. De Ramírez. Se viene González Metiri. Martínez. Por afuera Ramírez. Y esta es buena. Adentro Rianio. Y llega Renzo. Centro al medio. Está Martínez. Le dio de zurda. Que fue el mejor hasta acá. El gol de Coronel. De Mateo. El mejor de Mateo. El mejor gol del campeonato. Cuando va para Renzo López. Está habilitado Renzo. De marca de Talleres con Herrera. Para darle espacio al arquero. Jugaron bajo. Que buena pelota para Rianio. Y ahí está. Salgo Herrera que estuvo atento. Linares. Ramírez. Ramírez. Con el revés del pie. Muy bueno para Linares. Le puede pegar de zurda a Linares. El buen arquero que tiene Central Córdoba. De Santiago del Estero. Para quedarse con esa pelota. El pelotazo en la salida. Largo. Qué buen cambio de frente. Atención con esto. No pudo sostenerla. Otra vez para Ramírez. Soltó el centro. Álvarez. La presión es de Castro. Ramírez. Buena esta para Rianio. Y adentro viene a buscar López. Va Rianio. Martínez no podía. La gente se queja. Pero bueno. No le salió la jugada. Ahí va López. Ahí va Renzo. El córner será de Ramírez. El centro de Ramírez. Y Bredito le sacaron en la línea. Ramírez. Para sacudir un poco la tarde. La nochecita ya. En el segundo tiempo. Espera Montes. Viene el centro. Cabeció Butoni. Y Armani. 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 Agarra Ramírez. Con el botín derecho. Habitualmente va al punto del penal. Cuando le entra desde ese sector de la cancha. El centro de Ramírez. Y ahí fue el cabezazo. Buscaba. Pasa a toda velocidad. Iván Ramírez. Va a venir el centro. Todavía no. Ahora sí lo hace. Va para Renzo. La agarró de aire López. Zoraire. Ramírez va contra Valenzuela. Viene Iván. Va Ramírez. Tiró por. Perdió. Acá está el lateral Ramírez. Pasa y gan. Sigue Ramírez. No se le fue. Ramírez y el pase para Capro. No hay cambio total. No hay término medio acá, chavo. Estaba cambiando. Dale. Y acá se viene Ramírez. Y Ramírez que la abre y la tira. De la primera rueda. Tiene el goleador del certamen. Además es Carnato ahí. Caño de Ramírez. Falta de Villalba. Tiro libre de Central Córdoba. Elabora Iván Ramírez. Pasa Ramírez. Toca el paraguayo. Metiri busca la descarga. Falta contra Ramírez. Tiro libre para Central Córdoba. Ni uno ni otro ganó Pereira. Pedía Metiri. Y en la segunda tendrá la chance. Conduce Ramírez. Metiri va a quedar por afuera. El zurdo. Hay falta sobre Ramírez. Tiro libre. Ajá, ajá, ajá. Sí. Tomá. Que va a enganchar. Insiste el ferroviario con Ramírez. Falta de Chancalay. Y tiro libre para Central Córdoba. Lucho. Y ojo porque Meli lo vio. Y lo vio muy bien a Valentín Mancini. Mancini enganchó. Qué lindo. Enganche. Metió. Quiso definirlo. Trabó justito. Tremendo corte de Ramírez. La Academia para buscar el tercero. Atención que llega Mena. Mena. Desorda. Alcalá no puede. Y sale el arquero Rigamonti. Cinco para definir. Pide la pelota Romero. Roa. Oh, qué bien Roa. Qué distinguido el remate de Toñe. Abajo Ramírez. Acá se viene Roleiser. Y allá va Estudiantes que lo quiere ganar. Va Roleiser. Y le go para el Tucudía. Justito la pellizcó. Hacia atrás en su brillante esfuerzo. Pasa Fabra. Aquí está Fran Fabra. Muy bien el defensor. Porque el defensor se fue. Amagó irse con el autopase. Y cuando controla. El botín zurdo. Y este Krupsky. Y por afuera quedó Herrera. Y adentro Rodríguez Herrera. Lo trabaron. Acco. Corre para buscar. Gastón Toñi espera en el área. Leandro Fernández. Se mete batallín. Y ganó Toñi. Tiro de esquina. Corner. Con los pies. Sale largo. Pelotazo arriba de Leandro Maciel. La banca Ramírez. Pecho y a jugar. Toca para Zoraire. Pero tratándose por lo menos de la venta de un porcentaje del pase. Muy bien. Sale jugando por la derecha Ramírez. Batallín y Bigotas solo. La pelota es de Batallín. La pelota afuera. Viene el centro. No pudo Toñi. Fue muy bueno el pase recto. Al vacío Ferreira. Ahí va el Pupibá. Se desespera para marcar Ramírez. Gana el paraguayo. Firme en el fondo. Perdició. El centro de Andrada. ¿Para dónde? Para Menéndez. Ramírez saliendo. Jugó Ramírez. Vanegas. Está para Blanco. A ver. Ahí está. Por el medio va Ramírez. Le pica a Blanco. Aguanta. Uh. De palomita se tira con todo. El futbolista Ramírez. Cibre Cristaldo. Cuidado el árbitro. Cuidado Truco. Va Cristaldo. Lo marcó muy bien Ramírez. El paraguayo muy firme en el fondo. Que llega Liendro para Luca. Le puede pegar de zurda. Lo trabaron a Beltrán. Sacando Ramírez. Transporta al ex argentino. Sigue Batallín y corta Ramírez. Hizo un buen partido lateral del derecho que tuvo. Que trabajar contra dos. Apertura de Aude. Se viene la luz otra vez. Con Brian Blando. Quiere escapar por afuera. Pérez. Falta el ataque. Correcto. Lo que cobra el árbitro. Cholo Benítez. Malcorra. Pica el vacío Blanco. Se viene central. Aguanta Blanco. Pasa Blanco al piso. Para marcar Ramírez. Para Valentín. Mancini. La terminó perdiendo. La recupera contra el rincón. Tratando de jugar ahora. Solto para Covea. Otra vez con Blanco. Iván Ramírez. El paraguayo. Firme en el fondo. Pelotazo largo. Después la falta. Igual pica Borja. Centro para Borja. Llega de la cruz. Marca Ramírez. Ramírez. De zurda. Devuelve Ramírez. Arra el saque de manos. Minio. ¿Sabes qué? La sacó sin mirar. Ustedes que están ahí abajo. ¿Lo vieron a Minio, muchachos? Sin mirar la tocó. La tiró imaginando que había un compañero ahí. Dominando la pelota por acá Cabral. Lo marca Ramírez. No hay falta. Juega el árbitro, dice. Primer tiempo. Cerca lo tiene el Pulga. Prefiere largo con Farías. Primero el paraguayo Iván Ramírez. Ramírez. Enjaulado entre tres. La mitad de la cancha. Por la izquierda Blanco. Lautaro. Pelota para Malcorra. Al piso. Ramírez. Derriba. Se ganó el de Tigre. La salida con Colibio. Pecho controla y va. Anticipa Ramírez. Pedían malo que no, dijo Espinoza. Y entonces. Posición fija en el medio. Buscando Mena. Se viene la academia. Tocava de zurda chanca. A la marca Ramírez. Ramírez. Que pasa la línea de la pelota. El paraguayo abre los brazos. No encuentra pase. Ahora sí. Viene Monte. Entrega. Intentaba hacer para Zoraire. Buena reacción de Ángelo Martínez. Pero la puede pellizcar allí el rayo Fertoli. Aparece en la barca Ramírez. Se perfila para la zurda. Levanta para Colibio. Espaldas de Ramírez. Erró justito. Ramírez marcó. Ahora cañarás. Por el medio va Vélez. Le pasa Bonanote. Bonanote. Ramírez. Se destitió de esquina. Y es para Rosario. Se entra. Se equivocó esta vez en el pase. Herrera. Y la va devolviendo Ramírez. Adentro la está pidiendo Kalinsky. Vareiro va a ser últimente el centro para Vareiro. Lo sobró. Braida que entraba. Saca. Con esa pelota Ramírez. Piden infracción. Marca en el fondo a medias. El futbolista Pereira va saliendo con la pelota Ramírez. Aguanta el balón. El paraguayo entrega para el arquero Rigamonti. El paraguayo entrega para el arquero Rigamonti.